Lo adelantábamos, esta noche tendremos fútbol en el Malvinas Argentinas, juega Boca, juega Central, se define la Supercopa Argentina en nuestra provincia. A partir de las 21 a 10 será el partido entre Ceneises y Canallas. Una gran respuesta del público, sobre todo de Boca, que agotó las entradas populares y también las plateas. Y es más, se designó una parte mayor del estadio a la gente de Boca que a la de Central, en principio iba a ser 50 y 50. Se ha montado un amplio operativo de seguridad para que las barras, el hueso de las barras, lleguen por rutas distintas y en ningún lugar se crucen. Más de 800 efectivos apostados para este operativo y 80 personas que estarán a cargo del programa Tribuna Segura esta noche. Así que hay que ir con el DNI porque te lo pueden pedir allí en el ingreso del Malvinas Argentinas. Boca, que viene mal con las finales, de las últimas 5 perdió 4. Y este torneo en particular se le viene negando al Ceneise de la Supercopa Argentina. Y Central, que tiene un 2019 pésimo. Coca asumió hace poco, pero no ha logrado enderezar el rumbo de un Canalla que quedó eliminado en la Copa Libertadores. Y que hoy, dicen, va con 5 defensores de arranque para tratar de frenar a Boca, de contener a Boca y poder jugarle de contra el partido a un Ceneise que no tendrá a Carlos Tevez. ¡Qué bienvenida! Una buena bienvenida. Porque mirá a la gente de Boca cómo fue hasta allí, hasta Maipú, al hotel, a recibirlo, al conjunto Ceneise, le dio una cálida bienvenida. Y los jugadores respondieron, saludaron, ahí lo vemos al palo. Muy bien ese cambio de actitud, porque yo siempre lo criticaba. Viste que pasaban como si, no sé, como si no vieran la gente que estaba allí encima alentándolos y haciéndole cosas buenas. Y pasaban ni mirando. Es un poco responder, ¿no? Tanto cariño que la gente les da. Por supuesto, menos mal que han cambiado actitud. Porque muchos de los que fueron, quizás no van a la cancha esta noche, no consideran entrada, no pueden ir. Y es lindo ver a tu jugador, a tu ídolo de cerca. Totalmente. Y hay equipos que tienen como política, llegan al hotel y dos o tres tienen que salir a saludar, a firmar autógrafos, a sacarse fotos, como lo implementó Gallardo en River. Perdóname que lo meta acá en el medio, pero lo mismo debería hacer la selección nacional que ha tenido idas y vueltas con el público. Exactamente. Lo ha hecho la selección, lo debe cambiar y mejorar porque en los últimos partidos trató justamente de cambiarlo la selección argentina. Llegó Boca, ya está en Mendoza, también llegó Rosario Central. Mucha expectativa en el público para esta noche. Y hablaron los protagonistas. Ni bien llegaron al hotel, tanto Marconi como Zárate hablaron con Canal 7. La responsabilidad nosotros siempre la tenemos, ¿no? Central tendrá las suyas, Boca tiene las suyas, pero creo que sea un partido de torneo local o de libertadores o una final, la responsabilidad nuestra es siempre salir a ganar. Así que para eso estamos, hemos trabajado, pensamos este partido y creo que vamos a dar una gran imagen mañana. Las sensaciones son lindas, obviamente que teníamos este objetivo de jugar esta final. Así que bueno, llegamos de gran manera, preparados y a tratar de dar lo mejor mañana. Bueno, es muy lindo saber que tenés ese apoyo, sabés que la cancha va a estar llena, va a ser una final, ¿no? Creo que el rival también sus localidades las va a dotar, pero bueno, el apoyo de la gente es vital para nosotros. Nosotros trataremos de responder dentro de la cancha y sabemos que ellos lo van a hacer afuera. Yo creo que no podemos distraernos en el presente del rival. De igual manera, en cada final que nos toca jugar, sea el torneo, sea libertadores, el resto queda de lado, ¿no? Creo que uno se enfoca solamente en la final, ellos lo harán, nosotros debemos hacerlo y no distraernos en otra cosa que no sea analizar al rival. Sin duda que el presente de cada uno queda de lado, como te digo, es una final, es solamente un partido y al igual que nosotros, ellos la van a querer ganar. Estamos todos con muchas ganas de jugar este partido y de hacer las cosas de la mejor manera para poder ganar esta copa. Es otro partido, es una nueva final, que estamos muy metidos, con muchas ganas de jugarla, con muchas ganas de hacer las cosas bien y creemos que ese va a ser el camino para ganar la copa.